La compañía Jabetín Teatro recala en el auditorio Felipe VI con la historia de Caperucita Roja, un clásico que representará en el escenario el domingo 5 de junio a las 12. Esta obra, con dirección y guión original de Eva Martínez, corresponde a una nueva entrega de la colección Los cuentos del conejo blanco, que esta compañía está adaptando para sumarle valores y aprendizajes a los más pequeños de la casa. Caperucita Roja es una niña mimada y soberbia, su madre decide darle una lección y la manda a cuidar a su abuelita, que vive sola, al otro lado del bosque. Para que tenga un viaje seguro, le regala una capa roja mágica que obliga a decir la verdad a quien la lleva puesta y llama al superagente del bosque para que la proteja en el camino. Un espectáculo recomendado a partir de tres años para disfrutar en familia. La venta de entradas se puede hacer a través de la web en www.tafestepona.com y en taquilla del auditorio desde dos horas antes de la representación.